Muy buenos días muchachos, saludos, ya estamos en vivo, conéctense a Tuning, a Novex, o a nuestra propia aplicación. Hoy es 10 de abril, es lunes, van a ser apenas las 7 de la mañana tiempo de México, nubladito, me da mucho gusto saludarles, y vamos a empezar nuestro programa de radio en radiomojarra.com.